Bien amigos de esta cobertura Semana Santa Telenol 2018, seguimos aquí en los puntos turísticos más visitados en este asueto de Semana Santa y uno de ellos ha sido la novia del Atlántico Puerto Plata y estoy específicamente en el área donde se construyó la fortaleza San Felipe o como se conoce el Morro de Puerto Plata. Esta fortaleza que data del año 1577 por órdenes del rey Felipe de España se construyó. Esta fortaleza además de ser un fuerte por su ubicación geográfica con cercanía a la ciudad de Santiago y también del Cibao sirvió de prisión. Les cuento que uno de los prisioneros que estuvo aquí en esta cárcel como preso político fue el Patricio Juan Pablo Duarte por órdenes del general Pedro Santana. Además en este punto hay una estatua con el caballo de nuestro general don Gregorio Luperón y es parte de lo que nosotros queremos llevarle a través de esta transmisión de esta cobertura especial de Semana Santa también de los puntos turísticos que podemos llevarle a través de nuestros lentes. Así que nosotros seguimos con esta cobertura. Les recordamos que ya están todos los preparativos para el gran concierto celebrando el primer aniversario, el primer año del anfiteatro de aquí de Puerto Plata donde estarán en escena varios artistas, entre ellos Watson Brazován, Eddie Herrera, Johnny Ventura, David Cito Escada también estará de Toño Rosario, el reggaetón lo va a poner el internacional Tony Dice y de la parte local estará Morsa La Para. Esto es un evento del Emporio Luis Medrano conjuntamente con el Ministerio de Turismo. Yo soy su primo Roberto Neris y le estamos haciendo esta transmisión gracias a nuestra gente de la estación Texaco Hermanos Díaz que tiene su principal en la avenida Presidente Antonio Juan Fernández, salida Santo Domingo y también en Los Aguayos. Gracias a mi hermano Roberto Díaz. Estamos haciendo esta cobertura especial desde el norte del país y desde Puerto Plata. Les informó su primo Roberto Neris. Gracias. 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 Gracias.